Ya entró, se hizo el cambio, se fue entonces el 14 Federico Milo, ingresó un marcador central, todavía no tiene minutos en esta edición de la Superliga, Franco Calderón de 21 años. Reynoso, pica a Guanchope, pica al Toto, ganó Calderón y Marquero, ya despegó por la derecha Bufarini, se la tira a él, va Bufarini, corrió Bufarini, vuelve Calderón, falta de Bufarini después para mí, se quiere morir Bufarini por las ganas que le puso, brasean los dos, tratan de ganarse la posición, ah te digo, Hurtado, y la mete Duveiro, la corre, larga Villa, ganó bien arriba Calderón. Porque son tres jugadores muy importantes, pero si queda un minuto, pone el cuerpo Hurtado, Hurtado, gana Hurtado, busca Calderón, rebote, y el balón que corresponde a Unión, y esto se va a terminar en la bombonera, con Boca punta.